Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comenzamos como siempre con lo que está sucediendo en la zona norte de nuestro país. En Arica se mantiene el cielo nublado durante el resto del día. En Iquique y Antofagasta disfrutan de una tarde con nubosidad parcial. Copiapó tendrán un miércoles con un cielo completamente despejado. La máxima llegaría a los 32 grados y para la serena, cielo con nubosidad parcial. Veamos ahora lo que está sucediendo en la zona centro. En Valparaíso seguirá el cielo con nubosidad parcial con una máxima de 20 grados. Rancagua, Talca, Concepción y Temuco, cielo completamente despejado. Un día bastante agradable. Veamos ahora lo que está sucediendo en la zona sur. Porque Valdivia se mantendrá con un cielo completamente despejado. La máxima llegaría a unos agradables 23 grados. En Puerto Montt, cielo con nubosidad parcial. Para Castro continuará el cielo nublado. Se esperan algunos chubascos débiles, una máxima de 17 grados. En Coyhaique, nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. Y más al sur, en Punta Arenas, continúa el cielo nublado. Algunos chubascos débiles, pero se esperan vientos que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Veamos ahora en el territorio insular. Juan Fernández se mantiene esta tarde con un cielo nublado. También se esperan algunos chubascos. En Isla de Pascua, cielo parcial, ocasionalmente nublado, pero vientos de mediana intensidad. Para la Antártica, cubierto con lluvia débil y vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. En cambio, nuestra capital seguirá hoy con un cielo completamente despejado. Un día muy caluroso porque la máxima llegaría a los 33 grados. Y por supuesto, no olvide proteger su piel de los rayos UV. Hasta aquí. Llega el informe del tiempo. Que tengan una excelente tarde.